El día viernes a las 9 de la mañana se va a realizar la sesión correspondiente esta semana donde van a tomar Estado Parlamentario más de 100 proyectos, en realidad, algunos del Departamento Ejecutivo, algunas comunicaciones particulares y proyectos de concejales que van a ser ya tratados en lo que es el corriente periodo de sesiones ordinarias. Por otro lado, también se han ratificado las autoridades de las distintas comisiones, así ya cada una de las comisiones puede citarse una vez que hayan tomado Estado Parlamentario las iniciativas y ir trabajando técnicamente los correspondientes proyectos. También se ha acordado tratar sobre tabla algunas iniciativas que todavía no tenían Estado Parlamentario a fin de ir aprobándolas en la sesión del próximo viernes. Y bueno, trabajaremos ya en ese sentido este año.